Y escúchala, estilo, el famoso Roja, con el grupo Kikaru Y este es el estilo y el sabor En Brooklyn, el infamoso Gasparín Este es un éxito más del infamoso José Abel en Brooklyn Hoy nada más que unión El grupo Kikaru La infamosa Ana Deysi y las infamosas del barrio Punga ni sabor Ibené Música Goza, el infamoso travieso y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Música Grupo Kikaru Pintan Música 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 Música